El día de hoy con mucha alegría vamos a hacer este rito tan importante para nuestra iglesia Primero de comenzar el Adviento, litúrgicamente hablando lo vamos a comenzar en la celebración eucarística El día de hoy domingo, primer domingo de Adviento que con mucha alegría pedimos al Señor que nos ayude A iniciarlo de la mejor manera y un signo que también es importante con otros signos que también acompañan el Adviento Es la corona, la corona que el día de hoy también aquí presentamos desde nuestra cabina de Radio Cristo Rey Desde nuestras oficinas de Codipac León, queremos también como familia el día de hoy presentar con alegría este signo Y sobre todo que ustedes que están en casa puedan también realizarlo, es un signo sin duda externo Pero que finalmente si lo hacemos con devoción, que si lo hacemos también pues con alegría Y también sobre todo conscientes de que el Adviento es preparación a la Navidad Pues será un signo que nos ayude para vivir también internamente Pues sobre todo la palabra de Dios, ya lo vamos a meditar en la misa, en la Eucaristía El día de hoy por eso quiero decirles queridos hermanos con mucha alegría Que la corona de Adviento o corona de las luces de Adviento es un signo que expresa la alegría Del tiempo de la preparación a la Navidad Por medio de la bendición de la corona se subraya su significado religioso La luz que vamos a encender cada ocho días, les vamos a invitar que cada domingo se conecte con nosotros Para que nos sigan y podamos encender estas velas Pues esta luz también significa, es símbolo de Jesucristo Que es la luz de nuestra vida, a Él es al que hay que seguir Y por eso el día de hoy vamos a encender la primera vela de esta corona de Adviento También la corona de Adviento es un símbolo de la esperanza Que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y sobre la muerte Sabemos que Jesús ha vencido a la muerte Y por eso nosotros como católicos creemos que efectivamente Cristo ha venido a darnos la vida A darnos una vida nueva Vamos pues a comenzar con mucha alegría esta bendición Sobre todo que como familia de Codipac queremos hacerlo Aquí todos presentes con mucha alegría Y también queremos encomendar a nuestra familia con este acto Pues también que para nosotros es muy significativo Podría bendecir la corona y también esta luz Para que también guía a nuestra familia Jesús guía a nuestra sociedad Comenzamos, nuestros cielos están en nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona Con que inauguramos también el tiempo de Adviento Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo Su color verde significa la vida y la esperanza El encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona Debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la Palabra de Dios de este domingo Dice San Marcos en su Evangelio Estén preparados y vigilando Ya que no saben cuál será el momento Fíjense que el día de hoy nosotros efectivamente El Señor nos invita con esta palabra Que vamos a escuchar en la Misa Dominical Que todo el tiempo estemos preparados Es decir, el católico, el Hijo de Dios Con sus actitudes, con su vida Siempre debemos manifestar que Jesús vive en su corazón Es decir, una persona que cree en Dios Debe de vivir siempre en la actitud de alegría En saber perdonar en el momento que le ocurre algo con otra persona Perdonar de corazón El expresar el amor El expresar también la unidad El expresar la fraternidad Si una persona el día de hoy se te acerca para pedirte una ayuda Que tú como una actitud de católico digas Lo quiero hacer El día de hoy vamos a encender, como ya lo dijo Tere Una vela Dio el significado de la vela verde Como también explicar cada uno de los colores Que vamos a hacerlo en esta semana El día de hoy vamos a encender la vela morada La vela morada que significa preparación También actitud de oración De penitencia Sobre todo porque renunciamos a cosas del mundo Que tal vez también nos puedan hacer un bien Pero que finalmente el mortificarnos El decir a ver el día de hoy No voy a hacer esta acción O voy a dejar por ejemplo algo tan sencillo Que es de no ver tanto el celular Y que dedicarme un poquito a los hermanos Ya precisamente es un signo de renuncia Y de preparación decir Quiero dedicarme más a los hermanos Pero si vamos más allá en la palabra de Dios El que es lo que quiere Que hagamos el bien a nuestros hermanos Que no pensemos tanto en nosotros Y pensemos también más en nuestros hermanos Por eso pues vamos en este momento A poder hacer esta bendición De la corona de Adviento En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oremos La tierra Señor Que mientras acrecienta cada día El esplendor de esta corona Con nuevas luces A nosotros nos ilumines Con el esplendor de Aquel que Por ser la luz del mundo Iluminará todas las oscuridades El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Ahora vamos a pedir a Diego que encienda Esta primera vela Que es la vela de color morado Les decía como signo también de preparación De oración De penitencia Y sobre todo De que queremos hacer el bien A nuestros hermanos Hoy encendemos esta vela De color morado Este color que para nosotros también Simbolizará Este deseo de querer nosotros Tener un camino Un camino hermoso De poder nosotros Llegar a Navidad Con un corazón abierto Con un corazón entregado Quiero el día de hoy Antes de continuar Pues también poder decirle a cada uno Que puede expresar Que es tan importante hacerlo en familia Pues también expresar Algo que queramos trabajar Un propósito Creo que es bueno Y que lo hagamos sabiendo en familia Como ahora nosotros lo haremos Que es lo que tú quisieras lograr De aquí a la Navidad Bueno yo creo que Tomando en cuenta Todo lo que pasó durante este año Todo lo aprendido Todo lo vivido Esas experiencias Tiana como madre Precisamente como ciudadana también Y también por supuesto En materia de mi trabajo De la comunicación Utilizar todo ese nuevo bagaje Para poder hacerles llegar El mensaje El evangelio De una mejor manera Más atractivo Y que de verdad Nutra su alma Bueno en lo personal En mi familia Quiero que Yo trabajo en un medio De comunicación Y me gustaría que En mi familia también existiera Eso Lo que a veces nos hace falta A todos los seres humanos Que es la comunicación Una comunicación Que sea pacífica Pero que se entienda Que se comprenda Y que se difunda Yo llevar a Jesús A través de las imágenes No nada más aquí En los medios de comunicación Sino también en mi familia Que esté presente Promover el amor Desde las redes sociales Es algo principal Que pues a lo mejor Dejamos de lado Muchas veces Sabemos que Dios nos ama Pero no promovemos El sentir el que Dios nos ama Entonces ese es Mi propósito Llevarlo aquí En el trabajo En mi familia En mis apostolados Aquí Dígito También quiere hacer Su propósito Dígito Platícanos ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito? Dinos ¿Portarme bien? Muy bien ¿Alguna otra cosa? Es todo Muy bien Dígito Pues miren Creo que aquí Es bien importante Que en familia Como ahora lo hicimos Podamos también Reunirnos Llevar la corona Bendecir A la primera hora De la mañana En la misa O en algún momento Del día Y luego ya hacer Este acto también De bendición Ahora que hemos Encendido esta vela Yo también quisiera Pues junto con Mis compañeros Amigos de trabajo Poder Bueno es que Más que un trabajo Es un servicio Que disfrutamos mucho El comunicar La verdad Yo quiero también Manifestarles Mi propósito Es que yo Como sacerdote En la parroquia En comunicación En mi familia Pues sea un portador De paz Estamos en este año Hemos meditado mucho Y hemos hablado mucho De la paz Hay una agenda Que los obispos Y instituciones También de la sociedad Pues se unieron Para poder Dejarlo aquí A los futuros Que van a estar Guiando nuestro pueblo Nuestra patria A quienes están Ya como candidatos Pues también Ya les propusieron Esta agenda De paz Yo también Quiero unirme A esta agenda De paz Y especialmente Que con mi actitud Pueda comunicar A Cristo Que yo sea También Que sea la otra cara De la tristeza De la angustia Del dolor Más bien Que sea una cara De la alegría De la paz Del amor Que el Señor Viene a ofrecernos Y el tiempo de Adviento Es hermosísimo Porque finalmente Ya sentimos El calor de la Navidad Estas fiestas Tan bonitas Tan importantes Sobre todo aquí Las posadas Lo que vamos a celebrar Que con mucha alegría Lo hagamos Pues bueno Vamos a continuar Con este acto Ya casi finalizándolo Y decimos lo siguiente Voy a hacer esta oración Y ustedes me siguen En su mente Hemos encendido Señor Esta luz Como aquel que enciende Su lámpara Para salir En la noche Al encuentro Del amigo Que ya viene En esta primera semana De Adviento Queremos levantarnos Para esperarte preparados Para recibirte Con alegría Muchas sombras Nos envuelven Muchos halagos Nos adormecen Queremos estar despiertos Y vigilantes Porque tú traes La luz más clara La paz más profunda Y la alegría Más verdadera Vamos a decir juntos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Derrama Señor Tu gracia Sobre nosotros Que por el anuncio Del ángel Hemos conocido La encarnación De tu Hijo Para que lleguemos Por su pasión y cruz A la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Les acompaña Para siempre Nos vemos La próxima semana Para encender La siguiente vela Dios les bendiga Feliz domingo La siguiente vela La siguiente vela La siguiente vela